¿Sabes que ahora hay un sistema nuevo de marcar el mapa, no? Pues ahora le das hacia abajo al mando, o con lo que marques. Y ahora marcas mira, pica. ¿Qué es esto? ¡Ah, es el del gato! Es el... ¡Qué bueno! ¿Qué quieres? Es cierto, yo esto nunca lo tuve. Me encanta. El ala delta es tu del gato, cada vez que lo abres una casa. Mato, tienes una tontería para mapas, ¿vale? Mapeame esta. Me voy a coger todo lo que pueda ahora mismo. ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué mal funciona esto! Y llegó la historia del enamorado. ¿Eh? Llegó la historia del enamorado. ¿Enamorado? Sí. Eh... ¿Cómo es? El... El reisauros está enamorado, tal vez. Sale de uno y entra en otro. Hijo de un gato. No, no, no. Ya tengo todos los libros hechados. ¡Fuck! No, mierda. Pues ahora tengo la otra. Todos los libros y todas las... y todas las almohadas. ¡Necesito una llave! En la habitación, en la biblioteca. ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! Mierda, y ven a la zona, me cago en Dios. No hay daño por caída. ¡No! Ah, vale, sí. ¡Qué susto! Buah, tío, esto es dificilísimo. Antes necesitabas dos personas. Ahora necesitas una llave. Y ahora necesitas... Tengo otro libro. Que... que tengo otra... ¡Una llave! A ver, ¿qué es eso? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! Vale, historia. ¡Bueno, al final encontré la llave! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? No sabe lo que inventar, sí. Ah, mierda. Si tenía que curarme aquí bien. Salva, si... No te voy a mandar la foto de lo que aparece aquí. ¡Otra llave! ¡No me jodas! ¡Muy bien, bub! ¡Mantente a la espera de órdenes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bub! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El pollazo, chico. El pollazo, chico. El del Dragon Ball. Por lo menos descargar la beta. Y si te gusta, pillarlo. ¡Oh no! Otra llave más. ¿Qué dices? Que normalmente no... Tengo tres llaves, ¿pero esto qué es? Ahora que no me hacen falta... Me dan las llaves. Esto es por notar. Pues no sé, a mí seguramente sí me guste. El juego. Puede ser Dragon Ball, pero... No sé, es... Un estilo de juego un poco raro. Y el salva, por suerte, ya lo jugaba. ¡Pfff! ¡Qué suerte tiene! Es un enganchado a la vida. ¿Pero tú sabes que estás jugando esto, no? ¿Hm? ¿Que estás jugando el alfone? Sí. Estoy intentando hacer la... Bueno, entre comillas, es el modo historia. Pero se han pasado un huevo. Se han pasado un huevo. Pero eso tienes que comprarte, ¿no? Mmm... El pase... A mí me salga. ¿Qué? Pero el modo historia, entre comillas, aquí... Eh... ¡Ay! ¡Qué Goku! ¡Qué joder! ¡Qué joder! Black is black. El modo historia es el... Ahora le llaman paraíso. Antes era buena onda, ahora es paraíso. No está mal, pero... Se pasa un pelín. Venga, Goku. A dormir. Puta. Me... Más con el mando, chaval. Después me dicen que no sé... Que... Que juego más con el mando. Si mejoré... Si mejoré en tres temporadas... Me mejoré una burrada. Mira otro fusil. Otro... No, es una escopeta. No sé. Lo de... Jugar... Por la nube... Yo con mi pantalla de 120... Bueno, 144. Creo que está puesto a 120. No me pongo a jugar en la nube. Al menos de que sea muy... Problemático. Porque si no mato los de no... Eh... Es que va mal. No está optimizado del todo. Mira dónde está la zona. ¡Ay! Está aquí. Tienes que jugar tú al... Fortnite otra vez. ¿Hm? Tú tienes mando, ¿no? Yo creo. ¿Eh? Si, si. Pues entonces te puedes meter en la de la Xbox. En la de la Xbox. En la fuente. ¿Qué tal? La Xbox. C***. Que... Que no hace falta ni instalar el Fortnite. Si no quieres instalarlo... No te hace casi ni falta instalarlo. No. Me he perdido. No sé. Es que me ha llamado. No ha venido mi padre. Me he reprenderlo. Mal como tema. Eh... Metal War. Todos los libros. Foraging todos los libros. Y farming todos los libros. Sí. He conseguido. Uuuuh. Uuuuh. Que fiesta. No. Yo si ya sabes. El precio. Para que te ayudes un pase de batalla. Que no tengo dinero que ponerte un pase de batalla. Pero me reservan a salgar al Paz de inicio. C***. ¿El Paz de inicio? Sí. Pues tengo otro Paz. Sí. Pues tengo que mirar yo como... Como me va a salir. Porque yo me lo compro y después tengo... Ah, pero claro. Si tengo un Paz. Yo estoy muy fácil. Te dejo el Paz de inicio. 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 ¿Cómo he inicio el Paz de inicio desde tu cuenta? Y yo. No sé hacer la Paz de inicio. De tu Paz de inicio. Y ponerla aquí. No. En el mío no... En el mío no... En mi ordenador nunca... Nunca ha cerrado cuenta. O la pones para la de las nubes. Ya están ocupadas todas. Yo... Que WTF. En la de Xbox es imposible. En la otra te dejo esperar. Y si te hago... Y si te hago un Bifu... No tengo Paz de inicio. Yo si... Mi Paypal no tiene... No está con... Con... ¿Cuánto? No me deja pagar con Paypal. Lo que sí puedo hacer es... Un Paz de inicio para... ¿Eh? Suponción. ¿Qué has dicho? Ya lo hagamos, Luis. Oh... Es una pula. Puto y raro. Que mal pues. Esto es todo lo que tenemos ya. ¿Qué te pasa? No lo sé. No lo sé. Qué sombra delante. ¿Eh? Sí. ¿Será igual? Eh... Que aquí hay abajo hay algo. Otra... Otra cámara, tío. Madre mía. El... El señor de... ¿Qué dices? Hay una persona aquí encerrada. Hay una persona encerrada. Hay una persona encerrada. Hay una misteria. Hay una serp que la embayase en el... ¿Qué dices? Tío. Tío. Tremendo Kojima. Que había una persona encerrada. ¿Una qué? Que había una persona encerrada aquí en esta... En esta celda. Y yo la he salvado. Bueno, que el tío... Sea tonto y que no salga. Mira. 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 Si está cerrado. Si está encerrado el cabrón. ¿Qué hacía aquí encerrado el hijo de puta? No entiendo. Abristeis cámaras en esta partida. Este... Esto ya... Esto ya... Esto ya... Ya tiene hueco en el directo, eh. Para cortarlo. Yo... Abre... Abristeis cámaras en un mismo directo. No entiendo. ¿Trapping? Trapping ni recampa, ¿verdad? No. Tramping. Eres un tramping. Eso es un Pokémon, tío. ¿Tramping? La pinche es un Pokémon. Tipo Tierra. Que voy a ganar vibra. Tipo Tierra voló a ver. Acabo de superar. ¡No! ¡No! He gastado mi vida en eso. ¿Quieres? Lo he gastado ahí. Qué cabrones, tío. No puede ser que no acabe bien, tío. A ver qué hicieron con las armas. No me lo he acostumbrado a ello. Mmm... no sé. No me llama. La llama te llama. Hoy voy a utilizar esta de fondo. Por fin. La llama te llama. Tío. ¿Cuántas partes tiene esto? Mantente a la espera. Voy a jugar una más y ya está. No lo sé. Es que yo es la primera vez que veo tantas misiones seguidas, tío. No he jugado. No he jugado. Pero tú sabes el buena onda, ¿no? De la temporada pasada. Pues... El paraíso... El paraíso... Es el buena onda. ¡Dios! Ya van como cuatro... Sí, el paraíso. Para las mujeres, claro. Esperemos, ¿no? No he jugado. Le van a poner un más de 18, de verás. Es que porque le van a poner un más de 18. Venga, soltadme la historia, hijos de putes. A ver si me cuentan la historia. Es una gran mayoría. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho. Un casco de boxeo, brother. Qué bueno. Hostia, y tengo un guante de boxeo. Oh, shit. Necesitas ocho disparos para... Necesitas ocho disparos para... Necesitas ocho disparos para mejorar la escopera. Azul. Voy a poner azul. Y aquí se ponen... Bueno. Dieciséis para mejorar la escopera. Se han pasado un poquito ahora. Ok, gusto. Un... 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 Cuunto te vienes a Galicia, outcome Chief? Esperate, este año está... purpose. Si tú vives en el medio... De la nada. Este año es divino. Que tampoco vi... Tú vives en el medio de la nada. Me dejas a mí ahí, solo... Me pega el consumo... Lo que todavía hay es queches de arma e polvo. Por favor. A ver, historia A ver Historia de la que te conté la acción Eligen pretendía liderar un ataque contra el Aeraldo Interesante, lo verdad es que el Aeraldo es una idea estúpida De la cultura Pero también peligrosa Hagámoslo Al preparar las armas, tenemos que derrotar al Aeraldo Mierda, este es el final Este es el final de la primera parte Uff Mierda, y este como coño lo voy a hacer Porque es matar al boss Pero igual soy bueno Si, me desdaba ayuda No sé si soy solo La Aeraldo Claro, me desdaba No me desdaba No me desdaba ¿Cómo mierda abajo de aquí? Ah, vale, que está aquí Cero Aquí hay, que hubros ¿Dónde está aquí? Ehh... Cero... No, subiendo adelante Derecho Que me la cargo, que me la cargo Uy, ¿dónde está? Me la juego No, coño, izquierda, también Hay un puto lobo aquí Me cago en su puta madre ¿Cómo? ¿Qué me... ¿Qué dices? ¿Quién suelta lobos? Asquerosa Puta madre, que la parió ¿Puedes meter un puñetero golpe por la cara? Madre ¿Pero en qué parte de la derecha te da la izquierda? ¿En la derecha? Justo ¡Cajula! Me debí de acá ¿Qué? ¿Aquí todo no tengo a bici antes? No, no sé ¿Viste? ¿Alba, han y herrito? Ayudad ¡Ay! ¡Alba! ¡Ahhh! Yo, sí, ni tu, tío ¡El bago tú puta madre! ¿What the fuck? ¿Qué puta madre? ¿Me acuerdas un sustaje aquí, tío? Me acabo de filtrar yo. Tengo que filtrar, ¿no? ¡Que no vengas para aquí, lobo de mierda! Aunque vayan a por él. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Te acabas de...? No... Es que me la cargo, ahí hay alguien más. Me la cargué. ¡Toma! ¡Me la cargué! ¿Cómo ha ido? ¿Estáis... bien? ¡Estoy de puta madre! ¡Me siento genial! ¡Esto genial! ¡Me encanta! ¡Mierda! 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 ¡Pero eso! ¡Mierda! No podía estar pronto, ¿no? No está pronto. Real es gran Estoy intentando hacer un jasca jugando. ¿Dónde me jugando yo? Es que el final del juego es la hostia. Hay una falta. Tengo las botas... Bien. Tienes y tú no tienes nada. Bueno, me voy a salvar. Los boxers... Los calcetines a tope. La camisa militar a mitad. El chaleco a mitad igual. Que tiene agujeros. ¿Cuántos hay? Mi papá mirando del... Está al máximo esta arma. Poncho. Molaba cuando atacaban las gallinas, tío. Son unas cabronas. Tiene... Tiene agujeros casi todo el puto lado, tío. Básicamente llevas... La camiseta esta que llevan los culturistas, pues... Jijiji. ¿Qué estáis haciendo? Esculturistas. ¿Ves? Está apareciendo esto. De momento... Eso he vivido 22 días. Estoy súper cómodo hoy, eh. Ya he matado a mil ciento por cinta. Eso sí, me parece que estoy trabajando muy rápido. Oiga, es que hacen muchos ejercicios, realmente. Mucho que otro. Jajiji. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Un trajeo? ¿Pero en este juego puedes hacer el ejercicio con el personaje? Bueno, ¿en Project Convoy? ¿Qué? Puedes engordar, puedes ponerte super... en los huesos y debil Puedes hacerte mamadísimo Puedes cambiarte el pelo, puedes tintarte Oye, hay inglesa que nos ha regresado ¿El qué pasó? Oh, tierra aquí Tengo yo una, creo No sé dónde meterme ahora No, tengo una llave de cruz Vale, tengo una, tengo una No, llave de todo arriba Ah, ahí no es el baño, el baño Me está cayendo el puto pelo, no me jodas ¿Dónde? En los baños de arriba Yo sé, ¿a quién le has dicho cuando se le está cayendo el puto pelo? ¿A mí? ¿Cuál de arriba? De uno de los baños de arriba, con los que hay Dos Es decir, que Yoshi se está quedando calvo Yo no me voy a quedar calvo Copiando se ve Wilmicho Wilmicho se está quedando calvo Wilmicho se está quedando calvo Wilmicho se está quedando calvo? No No Se puso pelo No, a mí se me cae el pelo no sé por qué Por el estrés Está quedando calvo La crisis de los 40 No ha llegado ni a los 30 Hombre, como ha tirado por eso Qué loco Esta hace manos, pobre Aquí Que no me eches más años de los que tengo, eh Tienes 45 Y por el culo 30 Como te gusta a ti No Madre mía, como está De chetada el arma de la jefa Dios mío Está hiper chetada Le he dado un golpe y casi lo lo es bien El coche Me he encontrado Una máscara de buceo Ah, sí, sí Está en el cintazo Necesito balas, tío Ya ¿Cómo vamos por ahí por el chat? A ver Hablarme Se puede, se puede Me fui de la zona justo donde tenía que estar Ostras, está allá Por lo que hayas puesto Lo de Lo de Lo de Lo de yugues en la potencia Bien Pues eso, señores No es que está No sé quién está La cocina tiene agua Está jaimoto Un terremoto Un terremoto Está terremoto en el chat Pues está jaimoto Jaimoto La que se la mete con la moto La que se la mete con la moto No, que al que le cortaron el seto es a Borja ¿El qué? Que al que le cortaron el seto es a Borja Que al que le cortaron el seto es a Borja ¿Pero quién ha dicho algo de seto? No sé por qué ha venido eso ¿Qué ha dicho? De hecho el que se la mete con la moto Ya, 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 ya ¿Qué es esto? Por aquí Por aquí A ver A seguro que contesta por el chat Por estar la mete o al otro Alá al otro ¡Estáis tristosos! ¿Qué, qué, qué tomáis? ¿Qué? ¿Qué tomáis por estar tan contentos? Tío, es que de verdad Me he sacado al chiste que me he hago no Qué bien ¡Qué bien! No me voy a salir Yo recomiendo todos los médicos un poquito Bueno, yo me voy a ir a dormir ¿Te vas a dormir? Si ¿Y tú y Salvicius? Agure ¿What? ¿Quieres agua de la pinta? Del grifo de la cocina que sale agua potable Ah, agua potable ¿Sale por la boca es potable? Ese puto chiste no pasa de Ese puto chiste no pasa de De niveles Espero que Habiturio pesa 3 Quedan 10 Quedan 10 personas, neno A ver si la río A ver si por fin consigo una victoria En esta temporada Bueno Esta temporada No, no llega a ganar ninguna partida No No, no No, no Buenas noches, neno Chuu Chuuu Ay dios mio ¿El Marcos tiene novio? No Ah Mejor juntos que te va Tiene un Universidad No se cuanto tiempo llevo de directo Una hora Es que yo una hora al día Subo muchos niveles eh Si es que voy muy a saco Pero esta vez no aparece nadie tío Bueno si mate a Mate a la jefa No No Pero si es que Quizá morir Campera de mierda Puta campera Su puta madre No me lo creo Es que este personaje no me gusta Invites No me Invites Es lo que dice Si Por segundo Menos de una semana Ya tengo la pagina 2 abierta Voy a saco pero a matar eh Vale esta es la ultima Mantente a la espera de las ordens Esta nos vemos mañana ya esta Y eso salvita Ya necesito que Que metes una mano Le van a dar Un Un sticker Una pintura para el arma Un pico Y Esto no se lo crees Bueno si El Ahí No me sale ahora Bueno da igual Gano una skin 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 ¿Quieres que te regale una skin o que pasa? No yo creo que me des el pase No hay dinero Yo si Que no hay dinero Aquí salgo ganando Tu salgo ganando Yo no se regalar el pase Lo siento Exacto Mira vete a pase de batalla Regalar Me busca Hasta aquí En que tengo buscador 7.59 7.59 Pero es porque sale eh Que yo a Yo a Fornel no tengo ganas de pagar tanto Ese es el precio Eh me sales mas caro tu Lambón Me sales tu mas caro Eh eh Pero es una inversión de futuro Es que es una inversión de futuro Es que es una inversión de futuro cabrón Una inversión de futuro De futuro ya veo Ay dios mio Ay dios mio Bueno Dame un segundo que despido el directo Ok 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 Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Y seguimos teniendo modo historia Osea que mañana otra vez Y mas y mas y mas y mas Lo voy a acabar super rapido Venga chicos nos vemos después Lo mas seguro que no lo se eh Hasta luego Gemoto Vente para que hambre